Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brenda Tello, soy dermatóloga pediatra y soy especialista en el cuidado de la piel. Y el día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, voy a platicarles acerca de unos tips para las personas de piel mixta a grasa. Los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan mis videos y también a acompañarme en mis demás redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Cuando hablamos acerca del tipo de piel, no siempre es algo cuadrado. Entonces, por aquí les voy a dejar una pestañita, no sé de qué lado, para que vean un video que hice ya hace algunos meses acerca de cómo saber qué características predominan en tu tipo de piel. Pero bueno, a modo de resumen, una piel grasa es una piel que está muy humectada, que la secreción de la glándula es más constante. Se puede ver un poco brillosita, ya saben, ese glow característico. Y pues los poros, por ejemplo, pueden tener un aspecto un poquito más dilatados. Generalmente, las personas de piel mixta a grasa son más propensas a presentar, por ejemplo, acné o dermatitis seborreica. Y bueno, la grasa o esa cantidad de sebo la podemos tener en la cara, pero también en otras áreas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, el pecho, la espalda y la piel cabelluda. La piel grasa puede, digamos, tener algunos cambios o algunas variaciones dependiendo de nuestro estilo de vida, de si usamos productos grasositos o ligeros, también de nuestra cantidad de estrés, de nuestra alimentación. De hecho, se ha documentado que, por ejemplo, si tenemos una alimentación saludable, pues nuestro sebo va a tener características distintas a que cuando consumimos alimentos ultraprocesados, con grasas muy saturadas, entonces esto va a cambiar la composición del sebo y puede ser peor, porque cambia de una manera en la cual ciertos organismos que tenemos en la piel, como por ejemplo, malascesia, que es un honguito que puede estar en nuestra piel, se vuelva, digamos, patógeno y pueda generar algunas alteraciones como la dermatitis seborreica. Entonces, sí hay muchos aspectos que podemos, que pueden, digamos, modificar un poquito estas pieles grasas y, pues, poco a poco también iremos platicando de ellos. Si quieren que ahondemos más en el tema de la alimentación, déjenme en los comentarios y puedo traer una invitada para platicar de este tema. Pero entonces, ya conociendo las características de la piel grasa que son las que les mencioné, ahora vamos a comenzar con los tips. Pero antes se me había olvidado contarles que no todas las pieles grasas van a tener acné. Eso es como una cosa que a veces tenemos la idea, pero no necesariamente es así, porque, por ejemplo, hablar de acné es un mundo, hay muchísimas causas de acné. Pero bueno, retomando el punto, las pieles grasas también, por ejemplo, se pueden asociar a algunas otras cosas, como cambios hormonales, como ya lo habíamos mencionado, nuestro estilo de vida, viajes, nuestra alimentación. Entonces, siempre hay que considerar muchas cosas. También nuestra genética, nuestra predisposición personal juega un rol importante con esto. Entonces, lo ideal con las pieles mixtas a grasas es tratar de ver la manera de que, por ejemplo, si las condiciones climáticas no van a cambiar, que nosotros tengamos una buena rutina del cuidado de la piel que nos permita que esta piel grasa esté equilibrada y esté sana. Y ahora sí vamos con los tips. Punto número uno, la limpieza de la piel. Muy importante. Aquí además podemos aprovechar el momento de la higiene para agregar alguna sustancia que actúe como un sebo regulador que nos ayude a controlar la cantidad de grasa. La frecuencia de lavado de la cara yo les sugiero que sea dos veces, en la mañana y en la noche. Si por el trabajo, por la ciudad en la que vives, requieres una tercera ocasión, te sugiero que sea con agua o con un dermolimpiador que no sea tan agresivo. Porque de repente si estamos empleando un jabón especial para piel mixta grasa, tienes ciertos ingredientes que en exceso también pueden secar demasiado la piel. Y entonces nos vamos a otro extremo. Y recordemos que si secamos la piel de una manera no saludable, de manera compensatoria, pues tu pobre piel va a tratar de producir más grasa, pero al mismo tiempo va a tener un aspecto seco, cuarteado, raspocito, irritado. Entonces no queremos que eso pase. La frecuencia de lavado es algo importante, pero lo ideal es que sea mañana y noche, si necesitas una tercera con agüita o refrescarte con agua termal, o con algún dermolimpiador que sea un sindet, que sea suavecito y que respete, digamos, pues la barrera de tu piel para que esté saludable. Y ahora sí, algunas opciones que me gustan mucho. Cuando tenemos una piel mixta grasa, podemos agregar ciertos ingredientes, como por ejemplo, ácido glicólico, ácido salicílico, niacinamida, peróxido de benzoilo. Hay muchas cosas que hoy en día, hay muchos dermolimpiadores que tienen así unas formulaciones buenísimas que nos ayudan con este fin. Por ejemplo, de Bioderma, me gusta mucho el Sevium Active, que es nuevo, entonces por aquí les vamos a dejar una foto. La verdad es que es buenísimo para prevenir acné y para pieles grasas. De la línea de Eucerin está el Dermopure, que también me gusta muchísimo. De Cantabria está Viretix, que igual me ha ido muy bien con mis pacientes, porque suavecito limpia bien sin resecar. También el Fisac gelimpiador me gusta mucho. También, por ejemplo, el de Ceravel, espuma limpiadora. Realmente, básicamente todos los laboratorios dermatológicos tienen una buena opción. Ya si somos muy en consulta, obviamente somos muy selectivos dependiendo de cada paciente. Pero ahorita en este video, pues simplemente les quise mencionar algunos que me vienen a la mente y que considero una excelente opción. Para complementar esto de la limpieza, la exfoliación. ¿Nos ayuda? ¿Sí o no? Mira, la verdad es que la exfoliación no es algo obligatorio. Es un complemento, un extra, como para poder consentirnos un poquito. Pero hay que tener cuidado porque no todas las pieles van a tolerar una exfoliada. Entonces, podemos encontrar estos dermolimpiadores que tienen partículas, que tienen granulitos, que son los exfoliantes mecánicos. A mí sí me gustan, pero obviamente no hay que abusar y no hay que hacerse súper duro en la cara. Entonces, este tipo de exfoliantes se pueden usar para personas de piel mixta grasa una o dos veces por semana. Sobre todo, digamos, en la zona T, que es donde de repente se nos puede llegar a acumular un poquito más de contaminación, cevito y cosas así. Y acuérdense, son cara húmeda, movimientos circulares, así suavecito y gentil. Me gustan, o sea, hay varios que me gustan. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente uno que se llama Betagránulos, que se me hace muy bueno. También Bioderma tiene su Cevium exfoliante, que también es excelente. Y para pieles muy, muy sensibles, hay uno de Cetaphil, que es un exfoliante suave, que la verdad está deli. Entonces, pieles sensibles, bueno, después vamos a platicar más acerca de las pieles sensibles. Pero aquí como paréntesis, pues no es obligatorio que se exfolíen, pero quizá hacerlo una vez cada 15 días, una vez al mes podría ser de utilidad. Obviamente, si tu piel es mega sensible, mejor no, no lo necesitas. Acuérdense que la piel tiene un sistema de recambio celular, entonces casi que se exfolía solita. Pero afortunadamente, pues podemos usarlo como un complemento en algunas personas. Siguiente tip, aunque tu piel sea grasa, sí requieres hidratarla. Ahora, antes no teníamos alternativas, o sea, en serio, no había como cremas fluidas, sueros ligeritos y eso, había muy pocas opciones. Y entonces era muy común que incluso hasta en consulta les dijeran, no, pues tu piel es grasa, no necesitas hidratación. Pero, ¿qué creen? Sí es necesario, sí es importante, pero obviamente hay que seleccionar la textura adecuada. No es lo mismo poner la crema del cuerpo, que normalmente son más pesaditas, más untuosas en la cara, porque obviamente te va a sacar más grasa y cosas así, pero hoy en día hay muchísimas alternativas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Busquen cremas especiales que digan oil free, toque seco, no comedogénico. Incluso pueden usar algún hidratante que tenga algún ingrediente extra que actúe como seborregulador o matificante. Hay muchísimas opciones, después yo creo que voy a hacer un video de esto, porque sí hay muchísimas, muchísimas. Pero en general, bueno, puede ser una de estas cremitas seborreguladoras, cremitas matificantes, o algún suerito ligerito con ácido hialurónico. Luego, la frecuencia de la hidratación. La verdad es que una piel mixta grasa puede ser que solo lo necesite una vez al día, o que aprovechemos, digamos, otro producto que nos sirva como dos en uno. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la mañana te lavas la cara y hay alguna persona que se pone un suerito antioxidante, que aparte por la textura ya le está aportando hidratación, y después simplemente se pone el protector solar, que va a actuar como protector solar, pero que también por la textura también ya le está aportando un poquito de hidratación, sin necesidad de agregar una crema extra o un suero hidratante extra, porque dentro de esos dos productos que está usando, su piel ya está recibiendo hidratación. Esto puede llegar a cambiar, por ejemplo, si la piel está un poco seca por algún tratamiento, o si cambió el clima, o si viajas o lo que sea, puedes agregar un hidratante ya en algún punto de tu rutina antes del protector solar. Pero el punto es ese, o sea, que sí se vale hidratar. Obviamente hay que buscar texturas fluidas. Si de día estás en un lugar donde hace mucho calor o tienes mucha grasa o no te quieres poner más cosas, reserva la hidratación para la noche, que en la noche pues ya tenemos más chance de aplicar nuestros productos y de irnos a descansar. Entonces, ahora ya lo sabes, una piel hidratada es una piel que va a lucir mejor, que se va a arrugar menos, que va a estar más resistente, y que también obviamente va a aprovechar mejor los otros productos que tú te pongas en la piel. Entonces, hoy en día es válido, es muy importante, e hidratar la piel preserva la salud de la misma. Otro tip es que se vale buscar aquellos productos que estén etiquetados como oil free, toque seco, no comedogénico, pero ojo, debemos de tener cuidado de no caer en los excesos. Me ha pasado, y creo que lo platiqué en el podcast que hicimos con Bioderma, lo platiqué con Rose, de que en alguna ocasión, o mejor dicho, en varias ocasiones, me han llegado pacientes que han comprado, por ejemplo, un kit para piel grasa, y resulta que trae un jabón, un tónico, y una crema hidratante o un suero, y todos, todos con sustancias que son buenas, pero que de repente llega a ser demasiado para la piel, y nos vamos al otro extremo. En lugar de secarnos, o de controlar la grasa, secamos la piel de una manera no saludable. Entonces, simplemente, si tu piel es sana, grasa pero sana, traten de buscar rutinas equilibradas. O sea, ok, sí, emplear algún producto que tenga ácido glicólico, ácido salicílico, ácido acelaico, o algún otro agente que nos ayude con esto, pero no olvidarnos de la hidratación y del equilibrio. ¿Cómo nos damos cuenta de que quizá algo está mal? Pues que siempre estás roja, que te arde la piel, que aunque te pongas tus productos, la sientes seca, pero deshidratadona, rasposa. Eso ya no es una piel saludable. Entonces, acuérdense, si queremos, en una piel mixta grasa, claro que queremos seborregular, queremos controlar la grasa, pero lo que no queremos es sacrificar la salud de la piel en este proceso. Entonces, si la piel ya te arde, te duele, te molesta, la tocas y está áspera, y eso, aunque sigues produciendo grasa, significa que muy probablemente te estás pasando con alguno de los productos que estás utilizando, y aquí habría que revalorar. O sea, si quitar algunas cosas, disminuir la frecuencia, disminuir la cantidad, en fin. O sea, eso es lo importante de acudir a consulta, porque podemos hacerlo de una manera personalizada. Pero bueno, si tu piel es sana, siguiendo recomendaciones generales, siguiendo cuentas de dermatólogos, sé que nosotros les podemos brindar información que les puede ser de mucha utilidad. ¿Qué pasa con los sueros que nos venden de que tienen todos los ingredientes necesarios? En lo personal, yo soy fan de mejor tener un producto que tenga, digamos, varios ingredientes. O sea, una formulación enriquecida, inteligente, más compleja. Porque de repente pasa que son de venta libre y compramos un suero de hialurónico, uno de niacinamida, uno de glicólico, y acabamos como con cinco frasquitos, y luego es un gran problema a la hora de hacer una rutina. La verdad es que yo soy fan de hacer rutinas fáciles, sencillas, rápidas. Obviamente, si a ti te gusta poner más cositas y eso, se las ponemos. Pero obviamente, entre más sencillo, mejor apego. Y en lugar de buscar mil productos y tener cinco sueros ahí en el mueble, pues es mejor tener quizá uno o dos que cumplan la función de todos esos. Entonces, de repente, si ustedes ven un montón de cosas, yo les sugiero que mejor, pues a veces menos es más. Además, en una piel grasa, menos capas de producto y eso le va a venir mejor a la piel. Es muy importante que todas las personas aprendamos a cuidarnos del sol. Esto incluye las medidas físicas de fotoprotección, o sea, buscar la sombra, ropa protectora, ya saben, o sea, tratar de cuidarnos de la exposición directa. Pero obviamente, el uso de protector solar es algo muy importante. Yo sé que es difícil encontrar un filtro que nos guste mucho a las personas, que bueno, a las personas que tienen piel mixta a grasa. Porque obviamente a nadie le gusta tener capas y capas de producto, sentirse aceitoso y todo eso. Fíjense que esto de elegir un buen protector solar, obviamente en consulta o en blogs de dermas y todo esto, de gente que conoce acerca del cuidado de la piel, que han experimentado y eso, ya tenemos como, sabemos qué recomendar. O sea, sabemos qué productos están siendo formulados para personas de piel mixta a grasa. Pero aún así, el gusto personal lo rompe todo. Entonces, a mí me ha tocado que tengo filtros que me encantan, que amo para piel mixta a grasa y de repente a un paciente no le gusta. Pero bueno, prueba otro y ahí encuentra algo. Entonces, muchas veces habrá que probar varias propuestas antes de que tú encuentres tu favorito. Pero bueno, hablando específicamente de filtros solares para piel mixta a grasa, les voy a mencionar algunos que me gustan mucho. Por ejemplo, el Eucerin Oil Control, el Antelios Ultra Fluido, que antes también se llamaba Shaka Fluido, también es excelente. La protección es muy buena, el Easy Infusion Water. Por ejemplo, el Helio Care Water Gel también es buenísimo. Bioderma tiene muy buenas opciones, como el Nude Touch, el Cover Touch, sobre todo para personas que les gusta el color y el make-up y cosas así. Umbrella, tiene el Umbrella Gel, que la verdad la textura es muy buena. Básicamente todos los laboratorios dermatológicos tienen una opción. También me viene a la mente uno de Neostrata, que es mineral, es físico, que se los voy a dejar por acá, que también está súper bueno porque no es grasoso y aparte es mineral. Entonces, estas opciones que les mencioné son las de las que más me gustan. Ah, por ejemplo, Vichy no tiene mucho que sacó este, que, no hombre, me encanta. La verdad es que es de mis nuevos favoritos. La textura es súper buena, súper ligero. Digo, eventualmente voy a hacer mi video acerca de protectores solares, pero mientras así, platicadito rápido, esas son de las opciones que más me gustan para la piel mixta a grasa. Como extra, por ejemplo, si hace mucho calor, pueden usar agua termal para refrescarse. También estos papelitos de arroz son una buena alternativa para tener en la bolsa y ayudarnos con la grasita. Tener algún polvito matificante que nos ayude. O, por ejemplo, los protectores solares en polvo nos pueden ayudar tanto para replicar el filtro solar y también para controlar un poquito la grasa. Son varias opciones. Y hablando de la alimentación, lo que mencionamos al principio, tomar suficiente agua, tener una alimentación balanceada, saludable, también va a influir en general en nuestro estado de salud y en las características de nuestro sebo. Entonces, cuando a veces comemos muy mal o cosas así, se van a liberar cosas que son proinflamatorias y que al final también se van a ver manifestadas en la piel. Entonces, una alimentación saludable y beber suficiente agua a todos nos ayuda. Independiente de las características que tenga nuestra piel, debemos de cuidarla mucho, amarla mucho. No es una cuestión solo de vanidad o de moda, sino que también es buscar y preservar la salud de nuestra piel. Ya saben que aquí siempre somos fans de promover que todas las pieles son bonitas, incluso con alguna enfermedad o lo que sea. A veces puede haber una enfermedad, pero siempre vamos a tratar de sanarla y siempre rescatar las mejores características de nosotros mismos. La piel es el abrigo de nuestro cuerpo y como tal debemos de cuidarlo mucho. Entonces, espero que les haya gustado este video. Déjenme aquí sus dudas, voy a estarlas checando. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Les dejo mis redes sociales, por ahí estamos activos más a menudo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.